Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo tengo magia, yo tengo al que hace magia. Armando, él está con nosotros. Cada vez que llegas, la verdad es que nos emocionamos porque tienes algo impresionante que nos dejas ir. Y no son trucos, sí es magia, sí es magia. De verdad, sí tiene un pacto con el diapuesto. Yo creo que todos tenemos magia. Mira, hay algo que me estaba preguntando el otro día, que es una dinámica que hacemos muy seguido. Imagínense qué pasaría si de pronto, hagan todos en casa este ejercicio y ustedes también hay conmigo. ¿Qué pasaría si de pronto se encontraran con aquel niño o con aquella niña que fueron ustedes hace mucho tiempo, cuando tenían 5 o 6 años? ¿Qué se dirían? ¿Dirían lo siento? ¿Dirían lo logramos? ¿Dirían todavía no lo hemos logrado? ¿O dirían perdóname, te juro que lo intenté? ¿Qué se dirían? ¿Cómo sería ese encuentro con ustedes mismos? Yo le diría, no te preocupes, las cosas se ponen mejor. Exacto, pero todos los días tenemos esa oportunidad cuando nos levantamos y nos miramos al espejo y decimos, aquí seguimos. ¿Por qué tengo que necesitarte tanto? A veces es esa pregunta. Esa pregunta no a una pareja, sino nos hacemos a nosotros mismos esa pregunta en el momento en que decimos ¿Por qué no me siento al 100, pleno, exacto? ¿Por qué tengo que necesitar más cosas? Existe algo maravilloso, las cartas, por ejemplo, es un objeto que a mí me llama mucho la atención. La gente las utiliza a veces para jugar o las utiliza también para conocer su futuro, pero realmente el futuro no existe. El futuro es un momento que está cambiando constantemente y algo acerca de las decisiones, decía Kant, es que hay miles y miles de posibilidades, miles y miles de cartas, miles, hasta que tomas una, hasta que tomas una. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a pedir que de estos dos, vamos a hacer una elección, de estos dos montones, elijas uno. En ese momento en que tú eliges algo, en ese momento lo demás se desaparece en ese instante. Ya tomaste esa decisión, ya sea con personas, ya sea con sueños. Ahora de ese montón, tú vas a elegir una más. Simplemente vas a abrir las cartas, vas a elegir una más, la vas a sacar, se la muestras a la cámara y luego la separas y la pones boca abajo en la mesa. Yo no la quiero ver, tampoco la voy a adivinar, pero no la quiero ver. A ver. Ok. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Ahora, apártala, boca abajo en la mesa, separada la carta, separada de ese resto. Las decisiones todo el día las estamos tomando. Hoy en la calle, o todos los días en la calle, a veces vemos a las personas como si fueran un mueble más, o como un árbol más, y no nos damos cuenta que esa persona a la cual le quitamos el lugar en el camión, le tocamos el claxon, le recordamos... A su progenitora. Exactamente. En ese momento no sabemos que esa persona también tiene una mamá, también tiene un padre, o a lo mejor no tiene una madre, a lo mejor tiene quien lo espera en casa, a lo mejor también está teniendo un mal día. En ese momento nos centramos en nuestra burbuja, nos cerramos en nuestra burbuja, y nos empezamos a sumergir, nos empezamos a sumergir en problemas, en miedos, en todas esas carencias, y ya no podemos salir, y nos volvemos simplemente, simplemente autómatas, y reaccionamos conforme a lo que nosotros estamos temiendo. Porque el miedo, cuidado, el miedo es uno de los peores enemigos que tenemos, porque no nos permite ser quien somos. Si empezamos a buscar qué es lo que nos salva, qué es lo que nos salva, yo creo que hay muchas cosas que nos salvan, que nos salva ese hecho de poder respirar, ese hecho de poder decir, amo, ese hecho. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.